Hola que tal otra vez mi nombre es Jonathan Soto y tenemos aquí al Mr. Miguel Ángel la razón por la cual si nos ven con la misma ropa es porque tuvimos que cortar el video ya que estaba un poquito largo el otro y continuar con la segunda parte que es esta entonces vamos a continuar con las preguntas que pendientes 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 muy bien entonces continuamos con otra pregunta de jemberley doria de youtube y nos pregunta buenas he mejorado mucho mi voz pero tengo un problema cuando hago el esfuerzo en el diafragma a veces también siento que esfuerzo la garganta no se como hacer para solo hacer la fuerza en el diafragma y relajar mi garganta respondan por favor es una pregunta poco común pero me gusta es un problema muy frecuente y que mucha gente no se da cuenta me da gusto que algunos de ustedes se den cuenta cuando tu respira aquí otra vez fíjense como se queda esto ahí como no salgas aire no salgas no salgas y se queda y sientes no como se queda como ahora simplemente suéltalo ahora quiero que te quedes en esa sensación, respira profundo, y quédate como de, y habla ahí, estoy aquí, siénteme, y la gente canta así, y ahora liberalo y habla lo normal, y deja que el aire solo fluya, estoy hablando normal, y el aire fluye, si se fijan, el aire solo fluye, entonces cuando uno respira, debe sentir precisamente que esta respiración no se corta, uno, y no hay relevancia en si quiero detener el aire, si quiero continuar con mi respiración, solo dejamos que la respiración baje lo suficiente, y que ese aire, así como entra, que salga, lo que sostiene el aire adentro, no es la glotis, sino nuestra expansión, entonces respiramos, y como si siguiéramos respirando, se sigue expandiendo, y ahí me quedo, y ahí me quedo, y ahí me quedo para siempre, y se queda, no tiene que colapsar, y entonces es cuando queremos que la glotis se tenga todo, porque esto ya no está soportando nada, entonces, si esto está soportando, yo no tengo por qué crear una válvula aquí, y eso es por lo que se genera esa tensión, si tú colapsas aquí, y dejas de controlar tu respiración a partir de tu centro, tu garganta va a empezar a hacer la chamba, y va a empezar a tensarse, y ya no va a ser cómodo, pon atención a eso, y se va a resolver. Siguiente pregunta, y esta es, no sé cómo pronunciar su nombre, pero es Pacheco, el segundo, y nos pregunta, necesito comunicarme con usted, ¿tiene algún Facebook o algo? Precisamente tenemos YouTube, para que se comuniquen ahí en los comments, los leemos, tenemos nuestra página en Facebook. En la descripción del video, abajo, acá abajito, acá abajito, está el link para Facebook, no, ahí no hay, está en la computadora. Mucha gente a veces se medio molesta porque nos escriben, y no respondemos inmediatamente, o a veces no podemos responder. Tenemos mucho trabajo, soy un cantante profesional, les recuerdo, y a veces tengo semanas muy pesadas, y se retrasa un poco el trabajo con los comentarios, hay mucho trabajo que hacer, y eso es bueno, es bueno, para todos, tener mucho, mucho trabajo, quiere decir que somos buenos en algo. Sí, pero también, aparte de todo el trabajo que tú tienes, tus tareas laborales, fuera de Blue Studios, ¿por qué también a veces no podemos responderles a nuestros seguidores? ¿Son demasiados? Tal vez. Es que son ciento sesenta y tantos mil y así. Que nos da mucho gusto que nos sigan, de hecho. Ahora, una pregunta más, de José Danilo Aguilar. Hola, tengo una pregunta, tengo sinusitis y creo que me van a operar, híjole, ¿eso puede afectar mi voz para cantar? Tengo miedo a eso, muchas personas me han dicho que sí me puede afectar. Espero tu respuesta. A veces, a veces, no siempre, hay gente que nace con el tabique desviado, o con defectos en los, en los, en el sistema respiratorio, en todo lo que son las cavidades nasales, y, y, o también defectos en la lengua o en la mandíbula. ¿Eso afecta? Sí, no sabemos cómo, pero afecta, obviamente afecta. Si tú agarras tu guitarra y le haces un hoyo, afecta. No sabes si va a sonar mejor, no lo sabes, no siempre sale, no siempre sale mal, a veces sale muy bien, a veces un par de hoyitos extras hacen toda la diferencia entre un sonido claro y un sonido oscuro. Depende de qué es lo que quieres de tu guitarra. En el caso de tu voz, cambian tus resonadores. Si tienes sinusitis y te operan, lo más probable es que tengas mucho más espacio para respirar, ¿no? Por lo tanto, si tienes más espacio, regularmente puede que el más espacio sea mejor, para que el aire fluya, para que las vibraciones ocurran dentro de. Entonces, lo único que te puedo decir es que esperemos que esa operación salga muy bien. Recupérate pronto. Continuemos. Eh, Jotón. Bueno, eh, seguidor de YouTube. Tengo una pregunta. Yo tengo amígdalas. Es que no tienen acento y pues es un poquito complicado de repente. ¿Qué es extranjero? Eh, algo así. Bastante grandes y me han dicho que eso influye bastante en el canto. Influye bastante o poco o no afecta. ¿Podrías responderme eso, por favor? Es otro detalle de carácter físico. Ah, mis amígdalas se inflaman. Yo tuve alergias cuando era chiquito. Eso, eso crea una dificultad, creanlo, ¿no? Hace que la gente sea más propensa a roncar. Y en particular que tengamos menos espacio para, para todo lo que se tenga que poner aquí. O todo lo que tenga que salir de aquí. Entonces, a mí me ofrecieron quitarme las amígdalas. Pero mi foniatra me dijo, tus amígdalas son parte de ti y te dan un sonido muy específico. No sabemos cómo va a cambiar tu voz. Si para bien o para mal. Y si puedes conservarlas, es mejor que las tengas porque tu cuerpo las necesita. ¿Por qué no mejor las tratas para que no, las tenga que extraer, sino para que mejoren y las puedas usar como lo que son? Son filtros para que no, no llegue nada a tu cuerpo que no tenga que existir. O sea, son buenas, pues tienen que estar ahí. Si te las tienen que quitar, o sea, ya no sé, y esperemos lo mejor, esperemos lo mejor. Sí pueden afectar. A veces se inflaman, a veces simplemente son horribles. Lumanse Real nos pregunta, ¿de dónde son? ¿De qué país? San Diego, Tijuana. Como a 10 minutos de la línea. San Diego, Tijuana. Sí. Sí, somos de San Diego, Tijuana. Tijuana. Baja California. México. Flaventa tierra. Ahorita estamos en Tijuana, Miguel Ángel por lo regular viaja a la ciudad de México. Dio San Diego, y así estamos viajando constantemente. Alex M y G. Nos pregunta, ¿cómo sé que estoy usando el diafragma? Hay una sensación de cuando tú vas al gimnasio, cuando John va al gimnasio y llega, ¡ay Miguel, es que me duele! Y yo, así pasa cuando haces ejercicio, ¿sí? Entonces él siente como que ya trabajó. Trata de que no sea un dolor como, ¡ah! No me aguanto la vida, me estoy muriendo, pónganme un nicolopenaco, inyectenme morfina. No queremos llegar a ese punto. Pero sentir que el diafragma ha trabajado es algo bueno. Procura que la sensación no sea solo un lugar. Tu diafragma está apoyado por muchos músculos accesorios a la respiración que están repartidos por todo tu torso, a través de tu vientre, de tu abdomen, de tus costados, y tu espalda baja y tu espalda alta. Trata de que toda tu respiración se balancee entre esos músculos para que no solo sea un grupo. Marc Pérez Mazdeo Hola Miguel Ángel, quiero comentarte una contradicción. Entiendo que hay muchas prácticas y teorías de cómo cantar bien, pero he escuchado que precisamente el diafragma no es la base del canto. Me han explicado que cuando aprietas el diafragma, estás haciendo una presión involuntaria en la garganta y eso produce una obstracción del paso del aire. Sigo de cerca todas las clases que son estupendas. No porque el diafragma se mueva, quiere decir que esto también. Si recuerdan que les dije que esto debe sentirse separado de todo lo demás. Esto es una máquina, es nuestro motor. Pistón, es nuestro pistón. Pero aquí estamos como... No hay mayor diferencia. Si tú eres consciente de la diferencia entre este movimiento, y este movimiento, y este movimiento, no debería haber ningún problema. ¿Se me explicó? ¿Cómo podemos entender que el diafragma es la base del canto? ¿Qué es el canto exactamente? Es cuando pasa el aire por tus cuerdas. Pero ¿cómo hacemos que el aire pase? Tienes que ir respirando. ¿Con qué respiras? Con el diafragma, con todo tu cuerpo, pero en fundamental con tu diafragma. Si no tuviera el diafragma, no podría respirar, yo estaría muerto. El diafragma es la base de nuestra respiración, por lo tanto, es la base del canto. Si no hay nada que mueva el aire, el aire no puede pasar por las cuerdas. Si tú controlas el aire, controlas cómo pasa el aire por las cuerdas. Por eso es la base del canto, al menos desde mi punto de vista. Es como a mí me funciona, y como creo que es la manera más sana. Ya iré descubriendo cosas en el camino, pero por el momento es lo mejor que les puedo ofrecer. Daisy Valderrama Moreno de YouTube nos escribe, está súper en ejercicio. Este es del video número 17. Pero tengo una pregunta, ¿este vibrato se puede decir que uno mismo lo genera? ¿Hay una forma de lograrlo, de lograr tenerlo naturalmente? Gracias. Sí. ¿Qué es el vibrato exactamente? Es una fluctuación del sonido de diferentes orígenes. Se puede clasificar fácil y rápidamente en dos orígenes. El origen glótico o laríngeo, que es aquí. Hay un vibrato que se origina aquí, y hay un vibrato que se origina acá. Tienen diferentes efectos. Un vibrato que se origina en esta región, suena más o menos como esto. Y hay un vibrato que se origina en el diafragma. Nada más que lo hago mucho más rápido. Si se fijan cómo se apoya la voz diferente. Y si los combino ambos, está apoyado el glótico y el diafragmático. Por lo tanto, obtengo una pasta, una pasta muy sólida, que hace que mi voz se pueda conjuntar entre estos dos movimientos para que las frecuencias sean compatibles. Entonces, el vibrato de aquí y el vibrato de acá son similares. No solo eso. Son afines. Por lo tanto, suena como que son la misma cosa. Y eso es lo que, cuando tú lo escuchas, dices... Claro, eso suena como un vibrato natural. Suena como padre, ¿no? Suena como uniforme. ¿Por qué? Porque están trabajando en conjunto. Luego lo trabajaremos. Es algo muy importante. Es algo muy, muy... De hecho, lo acabo de descubrir, como lo explico ahorita. Es parte de los conocimientos que les queremos traer esta tercera temporada. Es un poquito más elaborado de lo que parece. Estén pendientes. Va a estar muy, muy buena esta temporada. Sí, sí, sí. Ebe Echeverría nos dice... Hola, muy buenos tus videos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay que tomar clases personalmente con un profesor? ¿O puedo guiarme, por ejemplo, con tus videos? Depende de qué quieras. Si te gusta cantar en el baño y que se diga padre, los videos están bien. A lo mejor quieres cantar muy padre, muy, muy, muy padre en el baño. Y estás dispuesto a pagar por cantar muy padre en el baño. Entonces vas con un maestro. Depende del maestro. Puede que funcione, puede que no. He tenido muy buenos maestros. Y he tenido maestros que no me entiendo con ellos. Uno tiene que decir adiós. Porque hay gente con la que funcionas y hay gente con la que no. Así funciona la vida un poco. Y hay que estar abiertos y dispuestos a hacer estos cambios. Les advierto eso de antemano para que no se claven con un maestro y digan... Es que él sabe, pero es que no le entiendo nada y me hace sentir mal. Y si no te sientes cómodo con alguien, no tiene nada de malo. No le debes nada a nadie. Aprende a reconocer cuando tú estás listo para moverte a otro lugar. La educación es algo que es muy padre. Y si sientes que YouTube ya no es suficiente para ti, si sientes que nuestro canal ya no te funciona, felicidades. Avanza. Y busca un maestro. Busca un maestro que te haga sentir cómodo, que te haga sentir bien, que te diga... Tú puedes. Échale ganas. Ánimo. Sigue cantando. Ajá. Si te sientes padre con eso, pues entonces ve y busca un maestro. Matías Martinovic. Hola, te hablo desde Argentina. Primero que nada quiero felicitarlos por todo lo que hacen. La verdad que está muy bueno. Les quiero escribir porque tengo 18 años y estoy estudiando para ser contador. Pero la verdad lo que le da sentido a mi vida es cantar. Quiero preguntarte cómo hiciste para tomar esa decisión de ser cantante. ¿Cómo lo tomó tu familia? Estoy tomando clases particulares de canto y además estoy haciendo todo su curso. Mi gusto musical es la ópera y bandas como Il Divo. ¿Se hace esa pronuncia? Sí, más o menos. Necesito tu consejo para ver cómo apronto esta decisión de seguir mi sueño. Saludos y espero su respuesta. Échale ganas. Échale ganas. Sí. Échale muchas ganas. Porque está bien duro. Seguir tus sueños puede ser un camino muy, muy, muy escabroso. Pero pues es tu camino. Es el que te gusta. Es el que amas. Y si en verdad le das sentido a tu vida la música, vas a encontrar todo lo que tú necesitas para poder triunfar. No sobre otros. No sobre la música. Sino sobre ti. El tú que cree que lo que cree tu familia de lo que debes hacer es más importante que lo que tu corazón siente que debes hacer. El tú que cree que lo que la sociedad le dice que tiene que hacer es más importante que lo que él siente que debe de hacer. Hazle caso a tu corazón. Tu corazón sabe. Tu corazón dice, necesito cantar. Canta. No dejes que nadie te diga que no puedes. No dejes que nadie te diga que no se vale. No dejes que nadie te diga que no es lo que necesitas. No dejes que nadie te diga que no vas a servir para nada. No dejes que nadie te diga que no tienes el talento, que no tienes la edad, que no tienes la complexión, que no tienes la disciplina, que no tienes la inteligencia, que no tienes los medios. Todo lo puedes tener si lo intentas. El único que puede detenerte de hacer todo lo que tú necesitas es precisamente tú. El tú que yo te dice no puedo. El tú que yo te dice no soy suficiente. Si tú le haces caso a ese tipo, no vas a llegar a ningún lado. Escúchate de verdad. La música te llama y ve ahí. Y trabaja por ella. Lucha por ella. Qué celosa. Oh, cielos, qué celosa. Es muy celosa. Yo todos los días en el trabajo, cuando estoy en el trabajo y en el DF, uno se enfrenta con retos muy grandes. Y viene música cada vez más difícil y cada vez más, más y más y más compleja y retadora. Y sientes de repente como la música te va diciendo más, échale, no que no. Para eso estudié, para eso me preparé, para eso dejé todo atrás, para eso dejé de ser contador, para eso dejé de ser filósofo, para eso dejé de ser gastrónomo, por eso dejé de ser violinista. Dedícate lo que tu pasión te dice que debes hacer. Y encontrarás las respuestas para tu familia, encontrarás las respuestas para la sociedad. Mientras tengas las respuestas para ti mismo, todas las demás aparecen. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Esperamos que les hayan servido nuestras respuestas. Nos da mucho gusto que nos hayan escrito y nos sigan escrito. Confíen en nosotros, que les guste lo que les estamos trayendo. Sigan opinando, de verdad es que tomamos en cuenta sus opiniones. Son muy importantes de esa manera. Tomamos dirección hacia dónde vamos a ir. Estamos bien chavos, ¿no? Hay mucho que aprender. Él aprende de ustedes, yo aprendo de él, aprendo de ustedes, aprendo... Aprendemos todos. Todos, todos. El chiste es aprender todos juntos. Ya les había dicho, comenten cosas padres entre ustedes. Ustedes también son fuente de conocimiento. Es muy bonito ver cuando alguien pregunta algo y le dicen al otro, oye, es que, ¿no te acuerdas que di cuenta en el video? Y eso es bien padre. Que se ayuden entre ustedes. Claro, claro. Y pues también... Ese es parte de nuestro objetivo, que sea ser una comunidad, vaya. Precisamente. Y pues yo les recuerdo que yo estoy todavía en formación. Yo no sé nada más que lo que sé. Y les agradezco mucho y confíen en mí. De nuevo, yo trato de que lo que ustedes practiquen conmigo sea lo más sano y lo más natural posible. Háganle caso a su cuerpo, escúchense. Y yo aprendo con ustedes, él aprende con ustedes, todos aprendemos juntos. Y échense la mano mutuamente. No olviden de suscribirse, es muy importante, regálenos un like. Eso es lo que prácticamente nos mantiene. Nos alimenta. Nos alimenta. Sigan cantando. Sigan cantando. Sigan cantando. Échale ganas. Ánimo. 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 Él me va a estar viendo Jonathan Soto de vez en cuando. Bueno, lo van a ver más seguido. Lo voy a poner a chambea ya. Quiere que trabaje. Que no esté flojo ahí editando. Ajá, sí, estoy detrás de las cámaras. Siete, ocho días a la semana y así. Sí. Eso es un adelgazante. Miguel Ángel Ortega. Jonathan Soto, muchas gracias. Hasta la próxima. Yo, chao.